Obviamente después con el paso del tiempo se separan los Beatles y también hay una serie de antecedentes que son tremendamente relevantes, por ejemplo. ¿Qué es lo que se intenta plantear ahí con respecto a su oreja y su nariz? En el fondo la distancia. Una nariz mucho más larga. Claro, y la distancia entre oreja y nariz, que serían pequeños detalles. De la fisonomía del personaje. Porque tú mismo lo viste en vivo y en directo. Está lejos igual, eso sí. Más bien lo escuché. Uno está ahí, uno lo ve chiquitito en el fondo, pero cantaba, era Paul, digamos. Yo escuché cantar a Paul McCartney. También los Beatles le reconocieron en su momento dado el esfuerzo que hizo por parecerse. Porque él era diestro y tuvo que aprender a tocar con la mano izquierda. Y hay unos discos y unas grabaciones que si uno las ve, claro, es como que se apenas tocara por la guitarra. ¿Qué opinas de este perfil? Lo importante es que qué opinemos todos y qué opinan en casa. Pero si nos damos cuenta son perfiles distintos. Son uno con una nariz un poco más respingada, el otro con una nariz un poco más recta. Ahora, son detalles imperceptibles. Tan imperceptible que ha pasado todo esto, camuflado. Puesto aquí con lupas se ve de otra forma. Así es. Ahora, hay un evento que marca el epílogo de esta historia. Bueno, parte del epílogo de la historia. Porque cuando los Beatles finalmente entran en el salón de la fama, el único que no asistió al reconocimiento fue Paul McCartney. Fue Ringo y fue George Harrison. Pero Paul McCartney no fue. Es en el momento donde le hacen una de las últimas entrevistas a George Harrison. Y uno sabía que los Beatles en general, y especialmente George Harrison, no le gustaba hablar de la vida de los Beatles. ¿Por qué? Porque estaba, según esta historia de la conspiración, estaba obligado a mentir sobre todo esto. Sin embargo, tenemos unas declaraciones donde nos tenemos que fijar en una cosa. Que son el epílogo de esta historia. Donde George Harrison, al referirse, al referirse a Paul McCartney, le llama false. False Paul. Como le había nombrado. Entonces, ¿cómo es posible que después de años de separación, de años también de haber vivido su gran esplendor juntos mundialmente, George Harrison trate a Paul de fall? Si quieren, vamos a ver las declaraciones y les digo, fijémonos bien en ese detalle de cómo se refiere George Harrison a Paul. No es para los australianos, estoy seguro, cuando piensas de los Beatles a Australia, es difícil para un australian de creer que los tres chicos que se refiere no se refiere. Todos tenemos conceptos de los otros, ¿sabes? No esperamos que te ir a los financieros de los detalles, pero es realmente una pregunta sobre $1 millones o $100 millones? ¿Es eso el tipo de cosa? No es realmente algo así. Es un problema personal que Paul tenía, que no era realmente su problema, sino que era mi y Ringo, porque de lo que la historia debería mostrar. As soon as que hacemos eso, Paul será libre de cualquier problema que él pueda tener con nosotros, porque no tengo tiempo para romperla ni más, ¿sabes?